Buen día tengan todos, este es el canal de DanteRacialesParracazama Y vamos a seguir jugando con un poco más de los Rhyraptors Porque simplemente es un deck demasiado divertido Estoy intentando hacer un deck de Ignites, pero Ignites o Caballeros Ignantes creo que así se llama Pero lo que pasa es que simplemente no se puede porque, bueno, no tengo la menor idea Simplemente me dice que simplemente el deck no es válido Y qué curioso porque la mayoría de cartas es de los Ignites Bueno, es una carta en la OCG, pero no es ninguna carta de anime la que haya puesto Mejor voy por esto Pero nomás tengo este en todo el deck y me salió Ok, vamos a hacer este pequeño combo De alguna manera, sé que nomás puedo sacar una Esto es lo bueno de los Rhyraptors, tienen muchísimos pluses uno tras otro Adiós, los malditos maos Pero esta vez no vamos a tirar esto, vamos a tirar Tribut Danios Y vamos a ir por mi Micro Danios otra vez Y necesitamos esto, no me había fijado que es un deck de oponente Y un cartazo de mi oponente Y con 13 de extra deck Disculpen, no me he sentido bien estos últimos días De hecho, ayer vomité en mi cuarto Pero ya está mejor Ok, tenemos una búsqueda libre Oh, no background, no background ¿Por qué tú tienes que estar en el deck? Madre ¿Por qué diablos no? Ya Carroquedon Vamos por otro tribus ¿Por qué diablos no? Ok, ahora aquí vamos con nuestra cosa Y vamos a tener nuestro tercer vanicinlanios No sé que tiene aquí, pero lo mejor será quitarlo con Castell ¿Me les parece? Aunque no sé como diablos vamos a hacer eso Ya no me movimos un micro danios, ¿verdad? Sí, ya lo hicimos Ok Espero que no me esté trolleando que sea uno de los Ignites No, vamos a mirar la bubble train Y empezar a volver a empezar con el combo Porque a alguien se le ocurrió Ok, creo que lo tengo Sí, ya lo tengo Vamos a estar al cementerio Invocamos a Jet Synchron Con Jet Synchron ¿Cuál me permite hacer un bounce back? Esto me permite hacer un bounce back Muy bien Ya volvemos a estar a la mano Vamos por el OTK Vamos por el OTK Galaxy Serpent Gracias al efecto de Carroquedon Aunque hubiera sido mucho mejor que estuvieras en el deck Pero no importa Efecto de este tipo Vamos a robar Sí, vamos por el juego completo Vamos a robar a Zephyrus Lo vamos a tirar Y lo vamos a devolver con Ray Raptor's Nest Espero que no tenga un maldito Efect Bailer O, digo Un Battle Fighter Gorse El maldito Gorse Si algo me dice que tiene el maldito Gorse Maldito Konami ¿Por qué pone el maldito Gorse a 3 en estas épocas? Y sobre todo cuando ya probieron a los Dragon Rulers ¿Por qué pones una carta bastante fuerte? Desprohibida Y la pregunta que todos nos hacemos Realmente con los Ceroes Elementales Claro, obviamente estamos hablando de Stratos Obviamente no los necesita Ya no necesitan aceleradores los Ceroes Elementales De hecho, muchas decks ni siquiera pondrían Stratos Pero a algunos otros sí lo pondrían Porque cuenta tanto como Buscador como como Tifón Ah, tenía lag Bueno, no importa Hubiera sido un OTK Ah, bueno Vamos a ver Pero esa vez atacamos con algo de En caso de que ponga alguna token Víjole, se te va a acabar el tiempo Ah, tenía lag Vamos a ver Dark Reflex Ok Tengo un problema con esto Porque no me las Los replays Que intento hacer Pues no me los da precisamente como son Así que ahorita Nomás accedí a esto Solamente para ver que estaba jugando ¿Cuál era esa mano? Shadow Satela Con dengo seca Si, es un Shadow Satela De tiro Pero definitivamente No Tenía Ok, déjame adivinar Seteo a Eskumata Y como lo devolví Bueno, esto es lo que pasa con mi Depro Todo esto es un momento para hacer normal ¿Cuál es ese tío? Seteo a Skumata Para tornarme algún monstruo Y pues volvemos a Hacer todo el combo De vuelta Este deck no es mío Este deck de Raid Raptors Es de Cogaracho Y Dios mío Simplemente no puedo creer Lo consistente Y fuerte Y rápido Que es Me devolví Y empecé a hacer todo Mi despapaya Y ese era Un OTK de Ah, se comió la calculadora Por favor Ok Son Dos Cuatrocientos Más Mil Ochocientos Más Secientos Más Dos Cien Más Mil Seis Cientos Ocho mil Quinientos En efecto Es un OTK Oficialmente Esto fue un OTK Con los Rai Raptors Específicamente De Cogaracho Bueno Entonces Esto sería Todo por ahora Este es el canal De Dante Raciel Es para Kazama Espero que Les haya gustado Y Ya cuando salga Un deck Bueno Ya cuando se me permite Utilizar un deck De Ignites Es más Tenemos tiempo Me gustaría Que vieran Esto Ok Ignites ¿Verdad? Y lo acabo De actualizar Hace unos minutos Eso es lo que Se me hace más raro Genial Ahora el servidor Se cayó Entonces Esa fue la razón De mi Vitor El servidor El maldito servidor Se cayó Bueno De igual manera Cuando pueda hacer El deck De Ignites Que me llame Muchísimo la atención Lo haré Y Que tengan un buen día Entre Uruguay Música ¡Gracias!